Hola, ¿cómo está Carlos? ¿Tú bien? ¿Todo bien? Cuéntame. ¿Todo bien? Tranquilo, aquí trabajando. A ver, ¿a qué se debe esta pregunta? ¿Esa entrevista? Es que, bueno, vimos varios comentarios en redes sociales de que hay cierto rechazo contigo y que nada que ver, pues. ¿Rechazo conmigo quién? ¿Por parte de tus compañeros? No, no, no. O sea, yo sí, por favor, quiero dejar muy claro que somos una familia. Yo quiero mucho y respeto mucho a todo el equipo de En Contacto. Todos somos iguales, los de producción, los camarógrafos, los presentadores, los directivos. Y somos una familia, de verdad. ¿Qué se hace hoy? ¿Sabes? Bueno. Porque según la interpretación de varios seguidores es que Urruti ha seguido a sentar y tú, y te imagino de un lado. Bueno, o sea, aquí hay un culpable. Y el único culpable fue el apuntador. O sea, bueno, todos los presentadores, antes de ir al estudio, nos ponen un aparatito que se llama apuntador, por donde te dan algunas indicaciones. Entonces, o sea, en este caso, como yo entré casi, o sea, a las 10 y 28 al estudio, el apuntador, o sea, estaba un poquito dañado el volumen, entonces yo no escuchaba a nadie de la producción. Y bueno, ellos estaban dando algunas indicaciones para que yo me quede del lado izquierdo para presentar este reto baja talla con la China Muñoz y con Fran Palomeque. Entonces, eso fue lo que pasó. No hay discordia acá, no hay polémica. Está feliz. Igual, 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 gracias a todos porque los quiero. No, no te quiere bastante el público. A todas las personas, bueno, que siempre quiero cosas. Por eso puedo aclararlo, porque... Claro. Para que, primero, no hayan malos entendidos. Exacto. Y, segundo, porque es gente que te quiere y merece una explicación. Sí, yo los quiero a todos. Ustedes saben que yo quiero tanto a mi equipo de trabajo de En Contacto y a todos los seguidores que siempre están escribiéndome cosas lindas, cosas bonitas. Por eso, bueno, mi cariño y que Dios te los bendiga. Y de verdad los quiero. Y gracias por seguirme siempre y por su apoyo. Y no pasa nada. Feliz día, ¿por qué? ¡Feliz día a todas! Las quiero mucho a todas las mujeres guerreras que nos ven siempre. Chao.